La batalla de Sekigahara se avecina como una tormenta inminente, lista para sacudir los cimientos del Japón feudal. Corría el año 1600 y el país estaba dividido con los clanes Toyotomi y Tokugawa, disputándose el poder supremo. Por un lado, los Toyotomi, liderados por Hideyori, hijo y heredero del difunto unificador Toyotomi Hideyoshi. Por otro, Tokugawa y Eiyasu, un astuto y ambicioso señor feudal, decidido a hacerse con el control de Japón para sí mismo. La tensión entre los dos clanes se extendía encendiendo las ambiciones de samuráis y señores feudales por todo Japón. Era una época de alianzas inestables y traiciones, en la que la lealtad se ponía a prueba al filo de la espada. Takeso, impulsado por el ardiente deseo de demostrar su valía, decide unirse a las fuerzas del ejército occidental, aliado con los Toyotomi. Se alista bajo el estandarte del clan Shinmen, liderado por Ukita Hideye, uno de los señores feudales más poderosos y leales al servicio de Hideyori. Los Shinmen eran conocidos por su valentía y habilidad en el combate, y Takeso vio en ellos una oportunidad de luchar junto a guerreros experimentados y dejar su huella en el campo de batalla. La decisión de Takeso de unirse al clan Shinmen no solo fue una cuestión de oportunidad, sentía una profunda admiración por Ukita Hideye, un líder que encarnaba los valores de lealtad, valor y honor que el joven samurái buscaba para sí mismo. Además, la conexión del clan con su familia paterna, a través del apellido Shinmen, que también usaba su padre, reforzaba su sentido de pertenencia y su deseo de luchar por una causa mayor. Sekigahara representaba el escenario ideal para mostrar al mundo sus habilidades con la espada y alcanzar la gloria que tanto anhelaba. Creía que su destino estaba entrelazado con el destino de Japón y que su espada serviría para moldear el futuro del país. Apenas había salido el sol de la mañana, cuando los dos ejércitos se encontraron en la llanura de Sekigahara, la fría niebla del amanecer aún cubría el campo de batalla, creando una atmósfera fantasmal que presagiaba el horror que se avecinaba. El tenso silencio solo se rompía por el tintineo de las armaduras, los relinchos de los caballos y las órdenes susurradas de los comandantes. Takeso, en medio de la multitud de samuráis, sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El miedo, una sensación primitiva e inevitable, intentó abrumarle, pero lo reprimió con la fuerza de su voluntad. La adrenalina corría por sus venas, agudizando sus sentidos y preparándole para el combate. El rugido de los cañones rompió el silencio, lanzando bolas de hierro que rasgaron el aire y explotaron en medio de las tropas enemigas. La tierra tembló bajo los pies y el humo de la pólvora se mezcló con la niebla, creando un velo que oscureció el campo de batalla. Los gritos de guerra resonaban por todas partes, mientras los samuráis se enfrentaban en un torbellino de acero y furia. El estruendo de las espadas se mezclaba con los gritos de dolor y los lamentos de los moribundos. El olor a sangre y pólvora impregnaba el aire, creando una atmósfera nauseabunda y aterradora. Takeso, empuñando su espada, se lanzó a la refriega con la ferocidad de un lobo hambriento. Se movía con agilidad, esquivando los golpes enemigos y contraatacando con precisión. Su espada, entrenada por años de disciplina, bailaba en sus manos, abriéndose paso entre la carnicería. Aunque las crónicas de la batalla no recogen sus hazañas en detalle, relatos fragmentarios mencionan la valentía de un joven samurái que luchó con la furia de un demonio. Se decía que su espada era implacable y que hacía volar a sus enemigos como hojas secas al viento. Algunos incluso susurraban que poseía la fuerza de un Tengu, un legendario espíritu de las montañas capaz de hazañas sobrehumanas. Una historia contada en susurros por los supervivientes describe a Takeso enfrentándose solo a un grupo de samuráis enemigos, protegiendo la retaguardia de sus tropas. Se movía como un rayo y su espada cortaba armaduras y carne con la precisión de un cirujano. Se dice que abatió a siete enemigos antes de recibir un golpe que le hirió en un brazo. Herido pero no derrotado, Takeso siguió luchando, inspirado por la lealtad a su clan y el deseo de sobrevivir. La batalla se prolongó durante horas, una macabra danza de muerte y destrucción. Sin embargo, el destino de la batalla ya estaba sellado. Las traiciones y maniobras estratégicas de Ieyasu minaron las fuerzas del ejército del oeste, que se encontró en desventaja numérica y estratégica. La derrota era inminente. En Sekigahara, la antaño verde llanura estaba ahora cubierta de cadáveres, una grotesca alfombra de muerte y destrucción. El ejército occidental, destrozado y desmoralizado, se rendía a los Tokugawa. Takeso, herido y exhausto, se encontró en medio de una estampida. La derrota fue amarga, un golpe para su orgullo y sus ambiciones. Había luchado con valentía, pero la ansiada victoria se le había escapado de las manos. Peor que la derrota en sí, era el peso de la incertidumbre. Su señor feudal, Ukitahideie, había sido capturado por los Tokugawa. Su destino era incierto, al igual que el del clan Shinmen. Takeso estaba solo, un ronin sin ámon y propósito, vagando por un país que ahora se inclinaba ante un nuevo poder. Las consecuencias de la derrota fueron implacables. El clan Shinmen, desmantelado, perdió sus tierras y privilegios. Ukitahideie, condenado al exilio, acabaría sus días como monje budista, su gloria militar reducida a polvo. Takeso, marcado por la experiencia de la batalla y la pérdida de su clan, se enfrentó a un dilema. ¿A quién debía ahora su lealtad? ¿A los Toyotomi, cuya causa había sido aplastada? ¿O a los Tokugawa, los nuevos amos de Japón? Su corazón se debatía entre la lealtad al pasado y la necesidad de sobrevivir en un mundo nuevo. La imagen de Ukitahideie, un líder al que admiraba, contrastaba con la despiadada figura de Tokugawa Ieyasu, el despiadado vencedor. La derrota en Sekigahara y la disolución del clan Shinmen, obligaron a Takeso a enfrentarse a la fragilidad de la lealtad en un mundo donde la ambición y la traición dictaban las reglas del juego. Tuvo que encontrar su propio camino, definir sus valores y elegir su destino en un Japón transformado por la guerra. Este dilema le perseguiría durante años, moldeando su filosofía y su búsqueda de un estilo de lucha que trascendiera los límites de la traición y la lealtad ciega. Sekigahara fue más que una derrota militar para Takeso, fue un brutal despertar a la realidad del mundo. La lealtad ciega, la gloria en la batalla, las promesas de un futuro próspero bajo el estandarte de un poderoso clan, todo se desvaneció como el humo ante la implacable realidad de la derrota. Vagando sin rumbo por las polvorientas carreteras de Japón, Takeso llevaba consigo las cicatrices de la batalla y el peso de la incertidumbre. Las palabras de Takuan resonaban en su mente, la verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en la mente. Necesitaba encontrar un nuevo propósito, un camino que le permitiera dar sentido a su vida en un mundo que parecía haber perdido el rumbo. La experiencia de Sekigahara sembró en Takeso la semilla de una filosofía pragmática e individualista. La derrota le enseñó que la lealtad a un clan o a un señor feudal podía ser efímera y que la gloria en la batalla era a menudo una ilusión pasajera. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza residía en la capacidad de adaptarse, de superar la adversidad y de encontrar en sí mismo la determinación para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. La espada, antes vista como un instrumento de guerra y búsqueda de la gloria, se convirtió en una herramienta de autoconocimiento y superación personal. Takeso empezó a buscar en el arte de la espada no solo el dominio de la técnica, sino también la disciplina mental y el equilibrio interior. Decidió recorrer su propio camino. Takeso abandonó el nombre de su juventud y adoptó la identidad que lo inmortalizaría, Miyamoto Musashi. Un nombre que representaba la ruptura con el pasado, la búsqueda de una nueva identidad y la determinación de convertirse en un samurái único, libre de las ataduras de la tradición y la política. La leyenda de Miyamoto Musashi, el samurái invencible, no había hecho más que empezar. Gracias. Gracias.